Señor Álvaro Uribe, muchísimas gracias por conversar con nosotros, se lo agradezco. Terminé de leer su libro anoche, me pareció muy interesante, pero mi primera pregunta es, ¿por qué lo escribió? ¿Por qué no dejar que otros escriban sobre usted? ¿Quiere que esta sea la historia oficial? Bueno, se escribe tanto, ¿no? Cuando uno ha estado intensamente en la carrera política, muchos escriben y sobre mí se ha escrito mucho. Y después de hablar con muchísimos amigos, tomamos la decisión de dar este testimonio y además con el único interés económico de ayudar a financiar una universidad sin ánimo de lucro en cuya creación estamos empeñados. Quiero comenzar hablando sobre las elecciones en Venezuela. Yo acabo de regresar y usted ha sido muy crítico, Diego Chávez, le ha llamado asesino, también dice que Venezuela es un refugio de terroristas. Y antes de las elecciones, usted le advirtió a Chávez a través de Twitter lo siguiente, dijo, no se robe las elecciones. Chávez ganó con el 55% del voto, ¿se robó las elecciones en Venezuela? A ver, querido amigo, ese Twitter no es mío. Ese Twitter no es mío. Yo lo que he sido es un crítico del hecho de que el gobierno de Venezuela ha refugiado a la guerrilla colombiana en ese país, ha convertido a Venezuela en un refugio, en un paraíso de narcotráfico. Y por supuesto soy crítico de que el gobierno colombiano ahora con los auspicios de Chávez permita, con un diálogo con el grupo terrorista de la FARC, que Chávez ya no se presente como ha sido el cómplice del terrorismo, sino que finja ser el promotor de la paz de Colombia. Quiero preguntarle sobre el proceso de paz en Colombia. ¿Qué tiene de malo buscar la paz en estos momentos, señor Uribe? 77% de los colombianos aprueba el diálogo con las FARC, solo un 23% lo desaprueba según las encuestas de Ipsos. ¿Por qué le cuesta tanto aceptar que esté equivocado en este tema? ¿No se hace la paz con los enemigos? Las mismas encuestas dicen que el 80% de los colombianos no quiere que haya impunidad. Lo que hicimos nosotros fue buscar la paz. De hecho, el gobierno mejoró inmensamente. Vas a encontrar en el libro todos los esfuerzos por la paz. Y los resultados no fueron en vano. Se desmovilizaron más de 53 mil integrantes de los grupos terroristas. El asesinato se redujo al 40%. El secuestro se redujo al 15%. El país cambió una actitud de tristeza, una actitud de preocupación, de desesperanza, por una actitud de confianza. Todos queremos la paz. Todos queremos la paz. Nosotros la estuvimos buscando. La avanzamos mucho para lograrla. Estoy en desacuerdo es con la impunidad. Estoy en desacuerdo con permitir la elegibilidad política de quienes han asesinado, de quienes han masacrado. Estoy en desacuerdo con que se negocien los principales temas del país en una democracia con un grupo terrorista. En la página 88 usted dice que Fidel Castro, a través del escritor Gabriel García Márquez, le dice que las FARC en realidad no quieren nunca negociar, sino que todo lo hacen para ganar poderío militar. ¿Ese es el argumento para no hablar directamente con las FARC? ¿Sigue creyendo que ellos piensan lo mismo? Eso que me mandó decir en el año 97 de Fidel Castro con nuestro nobel Gabriel García Márquez resultó premonitorio. Porque en el año 98 se adelantó ese proceso de paz de mi predecesor, el presidente Pastrana. Y la FARC para lo único que utilizó esa zona de despeje de 42 mil kilómetros fue para fortalecer su capacidad criminal. Lo que llevó al presidente Pastrana tres años después a suspender esas conversaciones y a levantar esa zona desmilitarizada. Mire Jorge, una cosa es la paz que todos la queremos, otra cosa es la paz con impunidad, otra cosa es la paz que no podemos aceptar. Que es dialogar mientras siguen asesinando, mientras siguen poniendo bombas. ¿Qué tal que se hiciera un proceso de estos con Al Qaeda? Nadie lo aceptaría. Y dígame usted, ¿cuál es la diferencia entre FARC y Al Qaeda? Son igualmente criminales y terroristas. Usted ha dicho que el presidente Juan Manuel Santos ha sido débil con la guerrilla, pero él acabó con dos de los principales líderes de las FARC, con el mono Jojo y Alfonso Cano. Es algo que usted no pudo hacer. Santos va subiendo en las encuestas. ¿Por qué no darle una oportunidad al diálogo? O sea, después de décadas de guerra, ¿por qué no darle esta oportunidad al diálogo? Parecería, señor presidente, que usted quiere que fracase en las pláticas. El proceso de seguridad en Colombia fue un proceso muy intenso en nuestros ocho años de gobierno. Hubo cinco ministros de defensa. Avanzamos muchísimo. Dejamos unos operativos militares bastante importantes. Los problemas del país no quedaron resueltos, pero quedaron por buen camino. Al presidente Santos, una inmensa mayoría de sus votantes lo eligió porque él se comprometió a darle continuidad a nuestras políticas. Y a mí lo que me preocupa es lo siguiente. Ponga cuidado esta cifra. A ver. Cuando nosotros llegamos al gobierno, la FARC tenía aproximadamente 30 mil personas. Cuando salimos del gobierno, aproximadamente 6 mil 800. Si hubieran seguido con el proceso de reinserción, hoy la FARC no debería tener más de 2 mil. Y sin embargo, tiene entre 8 y 9 mil. Esa cifra es elocuente del descuido de la seguridad en estos últimos años en Colombia. Es decir, ¿su pronóstico es que las pláticas van a fracasar? No, yo no hago pronósticos. Yo simplemente estoy en desacuerdo con la impunidad, con la elegibilidad política de criminales. Y a mí me preocupa mucho unas pláticas que tengan éxito, según sus palabras, simplemente para entregarle Colombia a un modelo castro-chavista. O sea, que es un modelo que aniquila libertades y elimina posibilidades de prosperidad democrática del país. La realidad, señor Uribe, es que usted ha sido el presidente colombiano con más funcionarios procesados, cerca de una decena. Es difícil de creer que estuvo tan mal acompañado y que usted nunca se enteró. No, mira, Jorge. Lo que pasa es que parece que no me estuvieras entrevistando, sino acusando. No, porque usted, a ver, en la página 338, usted agradece públicamente al general Mauricio Santoyo, que fue su exjefe de seguridad. Y ahora Santoyo está acusado aquí en los Estados Unidos por ayudar a grupos paramilitares. Es decir, ¿toda esta gente lo estuvo rodeando y usted nunca se enteró? ¿Me puedes escuchar? Adelante. ¿Me puedes escuchar, Jorge? A ver, cuando yo llego a la presidencia, él era coronel, llevaba 25 años en la policía. Había estado bajo la dirección de muchísimos comandantes de policía y había estado durante muchos gobiernos en Colombia. La policía colombiana dice haber empezado a recibir malos informes del general Santoyo cuando ya él se estaba retirando de la policía en 2009. Y lo mismo ha dicho la DEA, que fue en ese momento cuando informaron a la policía colombiana, justo en el momento en que él estaba saliendo de la policía colombiana. Y sobre todo eso le he respondido al país, en las instancias de opinión, en las instancias judiciales. Mira, por ejemplo, al ministro de Agricultura. Ahora lo tienen preso y las personas que fueron las que hicieron un derfalco en el Estado, unos particulares han recibido una orden de libertad de parte del juez. Pero son muchos, señor Uribe, son muchos. Es el secretario general de la Presidencia, jefe del DAS, su jefe de seguridad, el ministro de Agricultura, el ministro del Interior, comisionado de la Paz, ministro de Salud, secretario jurídico de la Presidencia. Todos ellos colaboraron con usted. Ahora son procesados y usted no sabía nada. Esa es la pregunta. No, perdón, no, perdón, Jorge. Yo he asumido con toda interesa la defensa de ellos. Por ejemplo, los organismos de seguridad de Colombia estaban penetrados por criminales. A nosotros nos interceptaban llamadas. Eso venía de atrás. Los criminales reconocían tener interceptaciones y penetración hasta en la Corte Suprema de Justicia. Eso lo desmontó nuestro gobierno, gracias a la política de seguridad democrática. Y aparece un funcionario de nuestro gobierno como el secretario general de la Presidencia, acusado. Me gustaría que miraras las pruebas. Señor presidente, déjame pasar a otro tema. Quizás una... No, no, perdón, perdón, Jorge. Perdón, 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 Jorge. Perdón, Jorge, mira. Me habían invitado... Yo no eludo tema. Me habías invitado a hablar del tema del libro. Y veo que lo que traes es un apresurado interrogatorio de acusación. Pero este es su libro. Y no me das tiempo... Me estoy basando en su libro. No, no, no. Me estoy basando en su libro. No, no, no. No me das tiempo, por ejemplo, para... No tienes la gallardía de preguntarme por cada caso en particular. Dejas unas ideas en el aire y cada caso tiene su respuesta. Y es una respuesta honorable. Déjame preguntarle finalmente sobre qué se siente y cómo se vive ser expresidente. Estaba viendo su cuenta de Twitter. Tiene más de un millón y medio de seguidores en estos momentos. Y por eso muchos dicen que usted ha sido el mejor presidente que ha tenido Colombia. Pero también ha sido el peor expresidente que ha tenido. Que no ha podido asumir que ya no es presidente. ¿Qué te digo, Jorge? No sé, lo que quieras. Nunca, hace pocos días, hace pocos días, alguien me dijo que se me habían regalado un libro publicado en los Estados Unidos sobre el club de expresidentes. Y dije, hombre, algo vi de ese libro, pero a mí no me aplica. Yo no aspiré a la presidencia de Colombia para tener el honor después y el placer de ser expresidente. Yo soy un combatiente por unos valores democráticos en los que creo. Soy sobreviviente. He sobrevivido más de una docena de atentados. Soy sobreviviente por milagro. ¿Por qué no voy a seguir interviniendo en la política de mi patria sin ambición personal? Interviniendo en la política de mi patria sin ser yo candidato. ¿Por qué no voy a seguir haciéndolo mientras Dios me dé energía? Claro que tengo que participar, estimado Jorge. ¿Por qué no voy a seguir?